¡Una maldita poza del cerebro más corriente! ¡Ahí va, ahí va! ¡Esa mano de la banda! ¡Esa mano de la banda! ¡Todos por la vuelta sin vuelta! ¡Todos, todos! ¡Todos, todos! ¡Todos, todos! ¡Oh, qué triste la vida! ¡Venga, venga, venga! ¡Ya se levanta la vida! ¡Ya se levanta la vida! ¡Qué maldito contra los brindos de verdad! ¡O especially this with Angelaede! ¡Se levanta la vida! ¡Ya se levanta la vida! ¡Ya se levanta la vida! Ya se levanta la vida! ¡Ya se levanta la vida! ¡Creana! Estamos vivos, hijo no, a fuego Que se escuche la banda de Chico del Guacán Estamos vivos, hijo no, a fuego Chico, vamos por toda la banda Nos vemos hasta la próxima y todo esto es loco Para grabar aquí, de mesa Gracias, gracias Gracias por haberte invitado a lo de hecho en el radio Esto dice así Porque cuando estás niño, no estás de creer Y si no te pones a ti, todo te va a comer Porque cuando estás niño, no estás de creer Y si no te pones a ti, todo te va a comer Y si no te pones a ti, todo te va a comer Y si no te pones a ti, todo te va a comer Y si no te pones a ti, todo te va a comer Y si no te pones a ti, todo te va a comer Y si no te pones a ti, todo te va a comer Y si no te pones a ti, todo te va a comer Y si no te pones a ti, todo te va a comer Y si no te pones a ti, todo te va a comer Y si no te pones a ti, todo te va a comer Y si no te pones a ti, todo te va a comer Y si no te pones a ti, todo te va a comer Y si no te pones a ti, todo te va a comer Ya dedicamos una canción a los niños, ¿sí o no? Vamos a dedicar una canción a las mujeres, ¿sí o no?